En Holanda los valores y la identidad han sido los temas más candentes en estas elecciones. Euronews ha estado en Schildersbeck, un barrio de La Haya en el que el 85% de los residentes son hijos o nietos de inmigrantes y el 75% de la población vive con ingresos más bajos que la media. Aprovechando el boom económico de la posguerra, se asentaron aquí trabajadores procedentes de Turquía, Marruecos, Indonesia o Surinam. En este barrio los transeúntes dicen que no tienen mucho tiempo para la retórica anti-inmigración del líder de extrema derecha, Gier Filders. Es el caso de este tendero. Yo creo que es muy importante tener un partido que unifique en vez de dividir. Ahora se ponen etiquetas a las personas. Son musulmanes, son holandeses, son de Surinam, amarillos, negros, mestizos... Pero lo importante es que todos somos holandeses y vivimos en este país. Podemos tener diferencias entre nosotros, pero al final tenemos que trabajar juntos. Si no hay un partido que defienda esto, entonces hay pocas esperanzas de ver un buen país. También hemos hablado con este dependiente turco-holandés. Imagínense que Gier Filders queda primero. El Corán fuera de las casas y todas las mezquitas cerradas. ¿Quiere hacer esto? Yo soy ciudadano holandés, soy creyente. ¿Quiere echarme del país y hago algo malo? No lo haré. ¿Pero por qué quiere expulsarme? ¿Por qué? Tengo pasaporte holandés, así que nunca podrá hacerlo. Ya estoy aquí. Lo que quiere hacer no es factible. Solo dice y tuitea cosas que provocan que las personas vean a los demás de otro modo. Seamos amables unos con otros. Esta mujer de Surinam matiza. Todos no son iguales. Hay partidos pequeños que lo hacen bien. Pero para él todo se reduce a los musulmanes. No me gusta. No puede decir eso. La división entre comunidades genera incomprensión para personas como este hombre marroquí. Creo que está bien vivir juntos y hacerlo bien. Tenemos que continuar juntos. No me gusta cuando hay alguien que dice, en fin, hemos vivido aquí durante 50 años. Mis hijos y mis nietos se han criado aquí y se han acostumbrado a estar en Holanda. Y cuando alguien viene y te dice, tienes que barcharte o cosas por el estilo, solo somos personas y queremos lo mejor para Holanda. ¿Está usted hablando de Heard Wilders? Sí, es injusto. Todos venimos de Adanieva, todos somos personas.